hola amores que tal estáis bienvenidos al canal y bienvenidos de nuevo a un episodio de la bruja de mi hermana bueno chicos por fin ya volvemos a estar con ellas también a ver poquito a poquito iremos retomando todo no sé si vamos a ir todas las semanas con el horario fijo como teníamos antes o vamos a ir alternando no lo sé ya veremos realmente cómo vamos esta semana seguramente traeré sólo estas dos series ya habéis visto que ha salido también la de casandra y ahora está la nos falta el episodio final de apocalipsis bubble channel pero como es un episodio que tengo que prepararlo bien tengo que pensarlo bien porque es un episodio que tienen que pasar unas cuantas cosas más que nada porque es el final vale pues quiero organizarlo bien y hacerlo con tiempo no o sea que de momento quedará pendiente ese final pero bueno ya os dejaré ya os compartiré si hace falta él antes de que salga el episodio anterior por a los que no lo habéis visto ni nada para que os pongáis un poquito en antecedentes y bueno pues nada estábamos aquí con ella en china porque tenía una oportunidad y al final decidió que a iba a dejar a su hermana y a bobo en casa junto con la fiera corrupida aquella que no hace más que arañar a todo el mundo y nada y ella pues le había salido una oportunidad que tenía que entregar un libro pero claro nosotros yo me pensaba que el libro que tenía que entregar era un libro cualquiera de esos que se compran por allí pero no tenía que ser un libro escrito por ella claro ella no ha escrito ningún libro entonces no sé cómo nos lo vamos a hacer no sé si habrá algún sitio por aquí que haya un ordenador miraremos a ver si es capaz de escribir un libro aunque sea una porquería así que nada la teníamos por aquí a la pobre haciendo jugando con magia vale estaba practicando pero todavía no habíamos ni visto el alojamiento ni nada entonces yo creo que teníamos que elegir una cama antes de que nos quiten la las camas los demás yo creo que en la primera planta aquí está bastante bien o elegimos una cama elegimos la cama doble por si las moscas oye nunca se sabe uy aquí que hay todo es baño pues mira hija tú asígnate la doble que no hay nadie ahí venga hija mía vale no sé qué estás haciendo bueno vamos a ver si por aquí no creo que haya no oye pues oh un ordenador portátil mira igualito igualito que en los sims 4 fijaos qué pedazo de ordenador portátil el de los sims 4 es más reducidito eso sí es un ordenador de esos de esos chiquitines que no ocupan tanto aquí es un pedazo de ordenador por lo menos bueno esto tiene que tener una ventilación que oye no sé qué te parece vamos a saludar vamos a intercambiar intercambiar por qué me sale como si fuese y desfurnia pero 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 este no es el francesito que ha pasado con su melena se ha cortado la melena oye pues no sé qué decirte hijo pero has cambiado te veo muy raro oye pues no sé vamos a venga vamos a hacernos una foto romántica juntos va pedazo cambio pero bueno y este hombre como que está aquí venga vamos a hacer bueno 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 oye nos hacemos nos hacemos otra bueno ya empezamos ya empezamos hemos hecho bien en coger la cama doble chicos yo no digo nada lo digo todo venga un abrazo amoroso no teníamos que ir a Francia a encontrar a este chico pues mira por dónde lo tenemos aquí aunque yo no lo hubiera reconocido eh con ese cambio venga a ver sale con timidez que no no se diga tuve ahí de en plan modosita espérate espérate porque verás tú estos dos ya verás tú ahora no hago nada eh estoy ahí bueno sí voy a hacer esto por si tengo que hacer una foto oh qué alegría qué alegría nos hemos vuelto a ver ala basta ya de fotos hombre que parezco aquí madre del amor hermoso qué pasa qué pequeño es el mundo oye no sé pero bueno pues nada chicos yo voy mientras mira mientras estáis vosotros por aquí voy a ver si encuentro un ordenador en algún sitio vale por aquí desde luego no hay nada las habitaciones dudo que también haya si pudiéramos convertir algo en un ordenador pues nos iría de fábula pero es que no tenemos nada pues mira hija voy a mirar a ver tuve haciendo a ver si por aquí hay alguna cosa pues nada chicos he estado mirando por todo lo que es el mundo de China y francamente nada no hay ningún sitio que que sea una biblioteca o algo así a Ives Fournier le gustaría charlar Hermión Río Frío que tiene ganas claro pero si estaba aquí con nosotros se ha ido ya vaya por Dios se nos ha ido bueno pues no sé si se ha ido lo único que se me ocurre es que nos vayamos a las tiendas así del pueblo yo sigo mirando pero no no bibliotecas o sea lo que son libros hay muchos pero lo que es ordenadores y todo eso o sea hay tiendas de libros pero no hay nada así que yo que sé vámonos aquí a ver si en algún sitio podemos comprar a ver no esto es comida no me sirve y usted aquí no creo que tenga nada ¿no? no sé si podría ser que tuviéramos a lo mejor pero será solo material de acampada y todo eso o sea que no lo creo a ver espérate porque aquí hay otra a ver este señor no sé que vende vale vende reliquias creo y no tenemos nada más o qué rabia y claro este es el señor librero que necesitaba el libro pero no tenemos el libro para darle es una señora librera entregar libro oigan pues ya podían venderme alguien un ordenador en algún sitio que a ver por mucho que estemos en China la tecnología podían aprovecharla venga que yo te sigo hija Jesús a ver hola que me voy hola hola yo quería a ver que tienen ustedes pues lo llevamos crudo pues mira no sé cómo estábamos de dinerito bastante mal pero nos vamos a llevar una de estas bueno vamos a llevarnos dos que cara la ducha venga nos llevamos una por si las moscas y nada más de momento no podemos hacer nada más porque es que estoy viendo yo que que no ya nos gastamos doscientos simoleones madre mía ala a ver vamos a ver el otro aquí no hay ordenadores ya veréis venga hija a ver si tenemos suerte niña vete al baño que te meas hola muy buenas que tal pues mire que yo venía venía buscando un ordenador porque es que necesito un ordenador tengo que escribir un libro y no tengo ordenador a ver cuarzo bol nada estos son reliquias nada pues chica nos quedamos sin nos quedamos sin nada hija vale yo he visto antes por aquí que es esto mira que inspecciona a ver que nunca se sabe inspeccionemos a ver no sé es un agujero parece una entrada al inframundo a ver a ver que espérate que digo que mírala ella que 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 look lleva para ir a ver hemos abierto una escalera a ver hija baja aquí que tú eres muy curiosa vamos a ver vas con un con un traje una ropa muy muy adecuado hija mía te lo digo yo que que es esto a congojarse mira alguien que se ha muerto a lo mejor por comer demasiado segurísimo y esto vamos a ver ay madre ay que miedo oye a ti no te dan nada de miedo estas cosas verdad a mí un pelín vamos a mirar dentro ay 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 que hay hija mía ay por favor que voy sacando fotos eh tú mira tú mira a ver pero ve ve con cuidado eh pues nada mira no hay nada eh no sé quién es este que viene por aquí espera a ver oiga usted quién es uy un paparazzi nos están siguiendo un paparazzi pero por qué nos está siguiendo un paparazzi se nos han abierto dos puertas oye esto qué es recoge recoge hija mía que vamos muy cortitos no venderemos el libro pero tú recoge venga que voy a mirar yo al otro lado a ver qué hay que no sé por qué se ha abierto esa puerta ah me va con lag esto eh un cofre pues abre vamos a ver tenemos ya seis mil simoleones oye el viaje a china pues nos ha sido productivo al final eh a ver un segundito madre del amor hermoso ah vale ahora me sale vale coger todo vale pues chicos hemos encontrado aquí nos venimos forrando eh yo no sé oye saluda a este señor yo que sé venga presentación amistosa va estoy oyendo por ahí niños que no sé por dónde me salen Hermión hija mía pero si es que todo lo que lleve aquí todo el que te encuentras te tienes que enamorar ay dios mío pero si es un paparazzi vamos a ver eh que le decimos a este hombre venga choca la mano muy buena soy yo es que no sé me puede enseñar una canción venga va el amor de xion lo que así se la cantaré a mi amor ay que no me sale ay que me voy por favor hoy la cámara me está haciendo aquí eso es el lag mira la que cara que me pone bueno va venga aprende ya vale pues ala vámonos vámonos porque aquí ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer bien bien oye pues ni tan mal ¿no? espérate porque yo aquí he visto otra cosa que es muy raro vamos a ponernos aquí encima no sé aquí hay hay cosillas muy raras eh ala Hermión hija que vas más lenta sí ahí tú con tus tacones antes muerta que sencilla otra escalera abajo pues venga vámonos ala os dais cuenta que me he pegado cada tirón venga vamos a bajar a ver que encontramos hija ya que estemos aprovechemos que narices ah un momento y allí que habíamos entrado había como una piscina y no lo hemos mirado eh nos hemos dejado un trozo a ver atravesar puerta un momento y esto que es inspeccionar vale hemos atravesado puerta bien yo veo aquí moneditas yo veo aquí moneditas mi niña corre por el amor de dios que aquí tenemos un montón de cosas venga tú examina madre mía como se me engancha esto las maravillas de los sims 3 vale tenemos aquí otra puerta y se abre oye no es por nada pero esto está plagadito de 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 tesoros venga pues nada obtenemos obtenemos más monedas a ver a ver vamos a ver qué nos dicen por aquí porque es que aquí me salen muchísimas cosas hemos visitado la la ciudad esta de de china la ciudad prohibida vale hemos encontrado monedas abierto el cofre del tesoro bien y una reliquia valiosa y una puerta secreta vale 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 pues no está nada mal ya digo este madre mía la cámara se me queda enganchado el juego hacía tiempo que no jugaba así tan mal voy a ir así porque es que si no 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 puedo no aprecio nada vale esto es como una especie de museo vale y aquí nos hace falta una llave vale se obtiene jugando aventuras bien por aquí no tenemos nada para inspeccionar parece ser que no pues estaba yo pensando que a lo mejor oye y si conjuras una manzana por si tienes hambre no sé para qué le he comprado comida si tenía las manzanas vale ya tenemos comida la ves venga vale a la cómetela por si acaso no sea cosa que tengas hambre hija bueno pues no sé si es porque estoy jugando esta vez a pantalla completa si puede ser eso o qué pero estoy pensando que me vas a venir un momento vas a bajar otra vez a ver si encontramos el sitio míralo ahí y nos vamos a ir a mirar un momentito ahí abajo vente aquí corre mi niña porque sé que nos ha quedado una cosa ahí pendiente de ver vamos a explorar pues no sé si puede ser que al ser a estar jugando ahora en pantalla completa me qué te pasa sí ahí con zapatitos de tacón eh venga pues lo que os decía no sé si puede ser eso eh porque yo antes siempre jugaba en ventana y no me daba estos este lag no me daba esos tirones eh Hermión te ha pasado hija has encontrado un interruptor en el fondo del pozo y lo has activado porque si lo hemos activado podemos pasar ¿no? porque yo no veo nada más aquí no, era esta escalera ¿qué era eso? Hermión Río Frío ha atravesado a Nado algo gelatinoso ¡ay madre! algo gelatinoso eso es lo que me da más yuyu a mí pues aquí tenemos una escalera ¿eh? vale no tenemos nada ¿verdad? vale vamos a ver vamos a usar las escaleras va es que no veo nada en el fondo vale ahora sí al darle al interruptor debe haberse abierto la ¿qué te pasa mi niña? está cansada es hidrofóbica tiene miedo ¿desde cuándo eres tú hidrofóbica mi niña? ay madre y claro a ver yo también tengo miedo ir aquí con oye shiu acompáñame porfa va que tengo mucho miedo venga acompáñame y encima está súper cansada se nos va a desmayar a ver mi niña esto suena muy muy raro a ver shiu bajas conmigo porfi bueno espérate ahí tenemos también dinerico y más dinerico ala recoge recoge mi niña y más dinerico y esto desperdigar eh no hombre no no lo desperdiguemos porque aquí hay algo venga obtener no sé qué es pero ahí hay algo que hemos recogido una gema vale estás hecha polvo eh mi niña pero es que claro vamos a ver que tenemos más por aquí aquí hay una puerta no es por donde hemos venido no no hay otra puerta vale y aquí hay otro interruptor vale no podemos estamos demasiado cansadas y no tenemos ninguna tienda de campaña no tenemos nada vale ahí esta puerta la desbloqueará me imagino el interruptor y aquí hay venga tú recoge de momento lo que podamos recoger oye recogido está corre mi niña venga que hoy nos forramos aquí vale y no hay nada más así que nos vamos a ir para el alojamiento está súper cansadita la pobre ya no puede más espérate no te vayas aún vente para acá que tenemos más no sé cuánto hemos recogido no me lo marca eh ay pobreta qué cansadita está pues lo que os decía eh voy a dejarlo por aquí así está súper cansada pero oye bien no Hermión yo creo que que muy bien ha sido un capítulo muy muy productivo porque hemos encontrado al a su amorcito hemos conseguido bastante dinero seguro que si entregamos el libro no nos dan la mitad de lo que nos han dado así que oye yo creo que vamos a ir a casa cuando volvamos bien cargaditos además ya que no podemos escribir libro pues podemos aprovechar y si así podemos sacar el dinero que necesitamos pues oye eso que lo tenemos ganado y bueno amores pues vamos a dejarlo por aquí si os ha gustado ya sabéis esa manita arriba que no falte suscribiros al canal si no lo estáis acordaros de la campanita para que youtube os avise cuando hay nuevas subidas de vídeo seguidme en mis redes sociales y así estáis al tanto de todo compartid con todos y nos vemos en un próximo vídeo un besito muy grande y hasta la próxima y así estáis al final y así estáis al final Gracias.